Le llueve sobremojado a Natanael Cano, pues el pasado fin de semana el intérprete de Corridos Tumbados dio un concierto en el Estadio Manuel Almanza en la ciudad de Chihuahua, donde tras su exitosa presentación, el Ayuntamiento de Chihuahua le haría una multa millonaria por cantar corridos, que hacen apología al delito y además promueven la violencia y denigración de la mujer. Según la Subdirección de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua, deberá pagar la cantidad de un millón doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta pesos por incumplir con el artículo 34 del Reglamento de Justicia Cívica, ya que en dicho estado se prohibieron los llamados corridos. Sin embargo, fuentes cercanas a la organización del equipo de Natanael Cano afirmaron que la sanción fue aplicada después de la presentación del cantante, pues fue la Gobernación Municipal quienes se encargaron de supervisar el evento, con el objetivo de procurar el orden y el desarrollo adecuado. De hecho, el mismo presidente Marco Antonio Bonilla reveló que antes del concierto de Natanael recibieron el pago de garantía de seiscientos setenta mil pesos, que es la suma donde inicia una multa y va escalando de acuerdo a las faltas cometidas durante el espectáculo, y aunque según los informes esta fuerte cantidad de dinero sí tendrá un objetivo, bueno, eso esperamos, pues el dinero será destinado al Instituto Municipal de las Mujeres y el DIF para las mujeres que han sido víctimas de violencia. A pesar de la sanción debido a la interpretación de temas como Cuerno Azulado, PRC, CH y La Pizza, AMG, entre otros que forman parte del tumbado tour, esa noche tuvo la presencia de aproximadamente nueve mil personas que disfrutaron y corearon los temas. Pero eso no es todo, pues también se informó que durante el show fueron arrestadas tres personas, una de ellas por una falta administrativa, pero las otras dos por fraude, así como lo escuchas. Resulta que estas, según pertenecían a una empresa de seguridad privada, pero estuvieron cobrando a los asistentes miles de pesos por permitirles pasar a la zona VIP, lo que obviamente fue un fraude, ya que no pertenecían ni siquiera al staff del cantante. ¿Cómo lo ves? Hasta el momento, Nathanael Cano continúa sus presentaciones como vienen planeadas, por lo que ni el cantante como su equipo legal se han pronunciado al respecto, por lo que se espera que en los próximos días se lance un comunicado. Mientras tanto, te seguiremos informando en lo que se resuelve la multa que debe pagar. Recuerda que lo más importante para nosotros es tu opinión, así que hazlo saber en los comentarios y no olvides darle suscribir a nuestro canal. Activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada de lo que está pasando. Zapsdrupero diariamente te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Zapsdrupero, seguro no ha sucedido.